¡Qué alegría verte, Miguel Ángel! Ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Hacía tiempo ya y lo que ha pasado. Oye, que largo se me hace, ¿eh? Sí. Ah, pero has hecho un guión hoy. Mira, yo no sé por qué lo hago, pero yo quiero que se vea. Este es mi plan esta noche. Este sería mi guión. Tú seguro que tienes otro y esto ni lo voy a tocar. No traigo nada. Va, yo tengo aquí una cosilla que no se me tiene que olvidar. A ver. No, es para el final, ¿eh? Ah, para el final. Me tienes que dar seis minutos, ¿eh? ¡Hala! Al final. Me estás rateando. Me has pedido cinco arriba y ahora ya me pides seis aquí abajo. Ah, yo voy rápido ahí. Barra...